hola hola a todos cómo están espero que se encuentren muy muy bien yo soy lorena y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno este vídeo es para que me acompañen a una tienda latina para que conozcamos juntos cómo es una tienda latina aquí el parís como yo compro mis productos para hacer mis platos peruanos en esta tienda venden de todo no sólo para peruanos sino también para colombianos y todo yo no conozco esta tienda personalmente yo conozco otras tiendas a esta tienda es la primera vez que voy a ir pero lo que he visto internet es que tiene aparentemente todo lo que necesito así que vamos a ir juntos vamos a conocer y por ahí también vamos a ver un poco de las calles a ver cómo están después de este confinamiento que le llaman todos un confinamiento ligero así que vamos a ver qué tal acompáñenme un día vengan conmigo a conocer la nueva tienda latina que aún no conozco así que los invito a todos a que sigan viendo el canal y bueno eso es todo nos vemos afuera nos vemos en la tienda latina bueno amigos estamos caminando buscando la tienda y como pueden ver está casi normal la gente está caminando paseando los bares eso sí está cerrado las tiendas de alimentación si están abiertas algunas tiendas y muchas cosas que están cerradas los restaurantes están abiertos pero sólo para llevar comida no se puede comer ahí es atrás no se escuchan por la por la mascarilla pero que sí bueno amigos ahorita acabamos de pasar por uno de los lugares donde fueron los atentados en parís los atentados terroristas que pasaron horrible que murieron un montón de personas inocentes las personas siempre cada año para la fecha vienen a dejar flores velas para conmemorar un año más de esta terrible de este terrible atentado así que nosotros seguimos caminando como les digo estamos buscando una tienda latina para comprar productos peruanos que ya me faltan y así hay ahorita también ahorita también hemos pasado por una un restaurante peruano que vendía lomos saltados sándwich y cosas pero sólo platos para llevar sólo tenían platos para llevar así allá estaba el restaurante peruano y así son las calles citas aquí así que nosotros seguimos nuestro camino para ver ojalá que les pueda firmar un poquito y así es así y ¡Vamos! La tienda de Carlitos La tienda de Carlitos Primera vez que vengo a esta tienda, aquí está Carlitos Hay todo aquí Hay los maíces allá Hay los cogerados Les voy a enseñar Miren Aquí van a encontrar todo Aquí está el ají amarillo Para hacer la pavola huancaina Aquí están los quesos Aquí está la huancaina, que rico Aquí hay de todo Para la gente colombiana También para que dan sus arepas Venden las harinas, están los choclos congelados Todo, todo Yo ahorita voy a comprar aceituna Ají panca Que me falta, ají amarillo todavía tengo Y miren la tienda Tiene todo, todo, todo Por kilo Ya les voy a dar la dirección Si están aquí Para que puedan venir a esta tienda Que tiene de todo Así es amigos, así es una tienda latina En París Aquí hay de todo, así es donde compro yo mis cosas Para preparar todo, 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 todo Para mis huancaina Miren los quesos Miren los quesos Y sobre todo, miren La linca cola ¿Dónde está? La linca cola Ahí está la linca cola Colombiana Sí Aquí están Colombiana Llevándose todo Colombia Perú Todo lo que quieran Todos los productos Ahí está la club social Y aquí está la gelatina, miren Y aquí está la gelatina, miren ¿Dónde está la linca cola? La linca cola La linca cola ¿Dónde está nacido? COMO Amigos, ya hemos salido de la tienda latina, esta tienda no la conocía, para mí es nueva, qué amable es el señor, ay no le pregunté de qué país era, mi amor, olvidé, no le preguntaba de dónde es, pero hablaba español, bastantes colombianos había en la tienda, bastantes latinos estaban bien, estaba súper bien, como les digo, colombianos y la única peruana, y he llevado todo lo que necesitaba, lo que me faltaba, ají panca, aceitunas que me gustan, he comprado chocolate sol del Cusco, para comer con mi panetón, porque ya salieron los panetones también aquí, y no he comprado ají amarillo, porque el ají amarillo, tengo dos paquetes, dos bolsas de congelado, que me compré en la otra tienda, que conozco, pero muy amable, vamos a volver a esta tienda, y parece que es bien conocido, conoce a todos sus clientes, y son muy amables, así que vamos a volver, ya estamos volviendo a casa ahorita, y por ser, ¿dónde está?, por ser la primera vez, miren, un bombón me regaló, por ser la primera vez que voy a su tienda, miren, el bombón voy a parar, ¿dónde se ve?, el bombón, todos conocemos este bombóncito, y, y así, así estamos, caminando por estas calles, miren las tiendas, ya vamos a volver a casa, pero tenía de todo el señor, de todo, ¿qué faltaba?, no faltaba nada, ¿no?, tenía todo, y así amigos, vamos a volver a la casa, les voy a mostrar, cuando llegue a casa, lo que compré, hola amigos, ya estoy de regreso en casa, y como ya vieron, he comprado cosas en la tienda, estamos cansados, hemos caminado, hasta allá, y bueno, no he comprado muchas cosas, pero les voy a mostrar lo que, lo poco que he comprado, porque como les dije, ya tengo, tengo algunas cosas todavía, que tengo que terminar, así que, les voy a mostrar todo lo, todo lo que he comprado, bueno, entonces, miren, he comprado una lata de Inca Kola, mi chocolate, sol del Cusco, para comer con mi panetón, creo que ya les dije, bueno, este es el bombón que me regaló, el dueño de la tienda, por ser la primera vez que he ido, mi Uchukuta, de rocoto, una crema, un ají de rocoto, crema de rocoto, súper rico, bien picante, he comprado papa seca, que es para hacer la carapulcra, yo hago la carapulcra con papa fresca, pero quiero probar qué tal es esta papa seca, y esto es aceituna, nunca compro yo de esta marca, creo que es la segunda vez que compro, pero es de mis aceitunas que a mí me encantan, peruanas, y mi ají panca, de esta marca me gusta, y bueno, el señor me dio su tarjetita, esta es la tienda, se llama Carlitos, muy amable él, y eso es todo lo que he comprado, tengo bastantes cosas, así que no necesitaba mucho, más hemos ido porque queríamos también conocer la tienda, ya que está un poco más cerca que la otra, la que conocemos, y ya, es todo lo que tenemos, aquí estoy viendo mi, miren mi cacola, miren, lo malo de esta tienda es que no tenía la cerveza, tenían cerveza cusqueña, u otros este, tipos de cerveza, la cusqueña para hacer mi polla la brasa, la cervecita negra, pero todo, todo bien, todo, tenía todo, tenía los quesos, quesos tenemos, todo, miren, y así que, eso es, ¡ay no! y me olvidaba, también he comprado gelatina, esa es la única marca que tenía, y sillao, para hacer mi arroz chaufa, mi tallarín saltado, que yo siempre hago para hacer lomo saltado también, el sillao. Bueno, amigas, amigos, eso es todo lo que les quería mostrar, que puedan ver un poquito de cómo es una tienda latina, me encontré con varios colombianos en la tienda, bastante, estaba llena la tienda, bastante gente que iba a comprar, que conocían a Carlitos, el dueño de la tienda, muy, muy amable él, nos atendió muy bien, me dejó filmar en la tienda, a pesar de que estaba llena, todos muy amables, muy bien, así que, vamos a ver, vamos a ver cuándo vamos a volver, para comprar todas las cosas que nos van a faltar, y que vamos a terminar, y así, bueno, eso es todo, espero que les haya gustado bastante el video, que hayan podido conocer cómo es una tienda latina aquí en París, como pueden ver, encontramos todo de diferentes partes del mundo, de diferentes países de Latinoamérica, tenemos todo, 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 si nos antoja algo, lo podemos preparar en nuestra casa, y también un montón de restaurantes latinos aquí, de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de los restaurantes peruanos, de todo, así que, no nos hace falta mucho, y eso es todo amigos, entonces, espero, como les digo, que les haya gustado mucho, si les gustó el video, dejen un dedito arriba, su like, compártanlo con su familia, amigos, dejen su comentario, entonces, así terminamos este día, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video, ¡chao!